... ...y les presentamos ahora como si no hubiera pasado nada. Una muestra retrospectiva del trabajo de Eugenio Ampudia, uno de los artistas más relevantes del arte contemporáneo español. El Palacio Quintanar de Segovia ha organizado una muestra retrospectiva donde se pueden observar obras de todo tipo de formatos, desde dibujos y fotografías a obras audiovisuales. A través de ellos busca nuevas percepciones sobre argumentos de sobra aceptados en la sociedad actual. Además, invita al espectador a que se relacione con sus obras de una manera abierta a nuevas visiones e ideas. Con esta exposición ofrecemos al público del Palacio Quintanar una oportunidad de entrar en el mundo, en el universo de Ampudia y encontrarse con estas contradicciones que conviven con éxito con sus obras. Eugenio es un artista que se resiste a lo establecido. Protesta, rebeldía, pero también armonía y belleza la encontramos en su obra. Y esto, pienso que es un tema que nos ha gustado y nos permite entrar en las obras de Eugenio Ampudia desde muchos sitios. Si analizo un poco en qué consiste mi trabajo, yo creo que básicamente es miro lo que sucede a mi alrededor, saco conclusiones estéticas y políticas y esas conclusiones se las cuento a la gente que tengo cerca. Pero lo más importante es la relación que se crea entre las piezas y los ciudadanos. Y para eso necesito que sea una relación muy íntima, que sea cercano y que se sienta acogido en el espacio y acogido por lo que cuento y por las obras. No pretendo cambiarles su cabeza, pero sí que pretendo que esta conversación les haga girar el cerebro tres grados durante un instante y que vean otras posibilidades. Dentro de esta sala tenemos un vídeo que hicimos cuando iba a terminar el Mundial de Qatar. Parece que tanto las mujeres como todos los que son distintos sufren el problema de vivir en un país así. Y que se patearan tanto los derechos humanos le preocupó mucho a la Asociación Internacional de Derechos Humanos de la ONU y a mí. Y conjuntamente decidimos hacer vídeo en el que se explicitara claramente que son los jugadores de fútbol los que patean, pero lo que patean son el libro de los derechos humanos de la ONU. También en esta misma sala están las piezas de paisajes españoles, que son fotografías auténticas de los 60. Había una empresa que se llamaba Paisajes Españoles que hacía fotos aéreas, etc. Y encontré una serie en blanco y negro que son la costa levantina con los naranjos y los huertos llegando hasta casi a la playa y empezando a salir estas moles horribles que generó el desarrollismo franquista en la España de los 60. A mí eso me parecía una plaga y por eso ya en esas mismas fotos directamente las hemos recortado parte de la foto para formar cucarachas que creo que funcionaban muy bien para contar lo que queríamos contar. También al fondo tengo el vídeo nuestro destino era el presente y de alguna forma en él los edificios que sustituyen a los humanos juegan a estar en un tiempo indefinido de tal forma que el presente se estira muchísimo y puede abarcar desde la mañana hasta la noche y en el mismo plano con una perspectiva casi cubista podemos ver edificios en los que está anocheciendo edificios en los que está amaneciendo y edificios en todas las horas del día mezclados en el mismo plano delante de los ojos del espectador. Es evidente que últimamente tenemos un problema gravísimo todos los humanos y tiene que ver con la crisis climática con lo que está sucediendo con este planeta que habitamos y creo que eso deberíamos de darle una vuelta para que todo el conocimiento que tienen todas las especies que habitan el planeta pudiéramos relacionarlo para tener más posibilidades y para tener más conocimientos sobre esto. En el 2020, justo en junio, el día que acabó el estado de alarma, hicimos un concierto en el liceo con música de Puccini para un público un poco especial, era un público vegetal. 1.293 plantas escucharon el concierto y las llevamos allí para que lo escucharan y eso de alguna forma cambió algo en ellas porque las plantas reaccionan a la música, no solo reaccionan a la música, sino que les gusta más la música clásica que otros tipos de música y esto está comprobado científicamente. Luego, las plantas, evidentemente, lo que hicimos con ellas fue regalárselas a los médicos, enfermeras y auxiliares del Clínic de Barcelona porque queríamos que las plantas sobrevivieran y ellos habían tratado la vida durante esos tres meses de forma intensa y salvando muchas vidas. Pues qué mejor sitio para que las plantas vivieran que sus casas y a la vez, de alguna forma, era agradecerles lo que llevaban haciendo por nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, para mí los museos es el sitio donde se producen las conversaciones entre las obras de los artistas y los ciudadanos. Entonces, ese espacio tiene que ser realmente útil para que las ideas pasen de unas cabezas a otras, para que se produzca un diálogo y para eso tienen que ser cercanos, tienen que la gente sentirse a gusto ahí y además tienen que llegar la gente con una actitud íntima, como si estuvieran en su casa. Yo creo que para contar esto lo mejor que se puede hacer es dormir en ellos. Creo que el Wiggenheim es un ejemplo de museo expansivo y reproductivo. Su manía con hacerla no solo en Nueva York, sino en Abu Dhabi, en Venecia, en Bilbao, en Berlín, me parece que es obsesivo y colonizador. Entonces, ya que se ha puesto así, pues digo, venga, pues adelante, vamos a ir a dar un paso más y lo mandamos al espacio y desde esa posición geosatelital que trate de inundarnos con imágenes de la cultura americana todo el mundo continuamente. Cuando hago una exposición, lo que me más me interesa es el feedback. O sea, si no, pues tener ideas está bien, gestionarlas es complejo, pero enseñarlas es conseguir esa conversación. Por eso quiero que sean muy cercanas para la gente, por eso estos toques pequeños de humor, por eso esa cercanía que necesito tener con los ciudadanos y que se refleja en que mis piezas sean cercanas.